En proceso de desahogo, 150 expedientes que quedaron inconclusos en la anterior administración de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, informó su titular Miguel Ángel Nadal Novelo. Lo que hemos estado haciendo desde que arrancó el año, estamos retomando muchos expedientes que quedaron pendientes de la anterior administración. Por cuestiones legales tenemos que atenderlos. Mientras estén abiertos, nosotros tenemos la responsabilidad de cerrarlos, ver que se verifique el cumplimiento de la normatividad ambiental, en este caso la que nos corresponde. Y bueno, también hemos iniciado con nuevas inspecciones. Refirió como parte de los trabajos de la instancia, también se han estado realizando visitas enfocadas a revisiones. Estamos muy en coordinación sobre todo con los municipios, dado que mucha de la competencia que nosotros revisamos son temas que van relacionados con desarrollos urbanos. En lo que va el año, ya llevamos 35 visitas repartidas en todo el estado, mucho más enfocadas a zonas urbanas, a manchas urbanas, cuestiones de densidades, de alturas, autorizaciones que vayan apegadas a lo que el Instituto de Impacto autoriza. Señaló entre los expedientes pendientes, los temas fundamentales tienen que ver con el desarrollo urbano, autorizaciones en residenciales, condominios, bancos de materiales, etc. Para Notivision, Erika Novelo.